Yo soy bióloga, trabajo en el CERFOR hace seis años, bueno antes he estado investigando y también trabajando en los zoológicos, pero desde mi entrada en el CERFOR, bueno, he ganado experiencia en el tema de la implementación de convenios internacionales como el CITES. Generalmente hay muchas mujeres en el CERFOR, creo que hay más mujeres que hombres en el CERFOR y en nuestra elección también. Entonces se propicia, las mujeres realmente ponen un esfuerzo igual que el de los hombres, pero creo que nuestro trabajo es bastante bien apreciado ahora, cada vez más. Existen mujeres en el campo, investigadoras en todos los niveles, como bióloga también tenemos investigadores no solo a nivel de especies de fauna silvestre, sino forestales, hacen mucho trabajo en la botánica, entonces también en la investigación de las enfermedades. Nosotros tenemos un pool, por ejemplo, en el CERFOR. De muchas mujeres, veterinarios, biólogos, ingenieros forestales, que ponen mucho esfuerzo y su tiempo para preservar las especies.